Saludos amigos ruteros, estamos en la segunda parte del viaje a la selva central, esta vez pasando por Oaglaichan, Santa Fe, Chipocayo, Niño Pampa, Palca y Santo Domingo, y sus hermosos paisajes. Un saludo especial a nuestro, guía que nos acompañará en todo el viaje, a Nelson Mandela alias el Chita Morore, y a pedido de ustedes, esta vez con el fondo musical de los Oagnitos del recuerdo que nunca pasarán de moda. Cada nota, cada melodía, nos recuerdan las historias y leyendas de nuestros antepasados, que han sido transmitidas de generación en generación a través de la música. Los Oagnitos nos conectan con nuestras raíces, nos hacen sentir orgullosos de nuestra cultura, y nos invitan a bailar al compás de sus ritmos contagiosos. Así es mis amigos, seguimos en ruta. A pedido de ustedes, pusimos el fondo musical Los Guaynitos del Recuerdo. De repente muchos dirán, está feo, algunos dirán está bonito, pero les dejo la opinión de ustedes. Escriben en los comentarios si les gustó o no. Pero bueno, disfruten la ruta, que está hermoso. Y aprovechando que estamos acá, le damos un saludo enorme a todas las personas que nos apoyan día a día, con todos sus comentarios, sus compartidas, sus reacciones y su apoyo incondicional. Y algunas personas nos han apoyado económicamente en toda la ruta. Se agradece de corazón. No pierdan esa esencia. Bueno mis hermanos, sigan disfrutando. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan mucho. Que Diosito los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!